Del 5 al 11 de julio, Corzuela abre sus brazos a la cultura. Madera Chaqueña, Chaco Profundo, Itatí Cabral, Resistencia, Rubén Darío Markov, Sáenz Peña, José Luis Morales, Hermoso Campo, Domingo Roberto Fernández, Tres Isletas, Miguel Ángel Fernández, Charata, Juan Marcelo Juárez, Comunidad Mocoví, Marcelo Martínez, Comunidad Tova, Pablo Lobos, Corzuela, Romina Soledad Cabrera, Corzuela, Cristian Albarenga, Las Breñas, Diez Artistas Chaqueños, trabajarán sobre Algarrobo, Urunday y Palo Santo. Del 5 al 11 de julio, el cuarto simposio de escultura Chaco Profundo, en el Parque Central de la Ciudad. Corzuela, Epicentro Cultural de la Región, Gestión Gabriel Ninov. Seguimos creciendo.